Hoy se han hecho unos versos que el público adora Pues que siga esta trova hasta que llegue la aurora Como yo voy a pasar seguramente que ahora Celebraré con mi gente hasta que llegue la aurora Cada día me levanto y mi mente le implora A mi Dios que me acompañe hasta que llegue la aurora Quiero mucho a mi mamá, a esa bonita señora Quiero tenerla a mi lado hasta que llegue la aurora Un cura un día le digo a una doña pecadora Usted deberá rezar hasta que llegue la aurora Y si queremos la paz en un país que se devora Debemos tener paciencia hasta que llegue la aurora El territorio de paz, la trova es la creadora Que hay arte y cultura hasta que llegue la aurora Es que la trova es hermosa, la trova es la invasora Y que siempre te acompañe hasta que llegue la aurora Recordemos al marino con una red pescadora Se la pasa trabajando hasta que llegue la aurora O está la secretaria que en una computadora El mínimo se ha ganado hasta que llegue la aurora Que triste el despechado, que licor lo añora Y desea emborracharse hasta que llegue la aurora Ayer estaba muy triste y ya nada me perfora Sentiré felicidad hasta que llegue la aurora Le agradezco a la Virgen, ella es mi cuidadora La llevo en mi corazón hasta que llegue la aurora Y yo también le agradezco a María Auxiliadora Que me da su bendición hasta que llegue la aurora